bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal de creador cash como siempre activos con las informaciones sobre trading sobre cripto monedas y la web 3 primeramente quiero saludar los querida comunidad hoy estamos activos con muchísimas plataformas muchísimas páginas donde pudiésemos estar ganando algún ingreso adicional en esta oportunidad quiero traerles la página de world my site o mi ciudad es una página que ya tiene algún tiempo esta página se encarga de lo que es como un tipo amazon o yumi donde nosotros bueno podemos pedir deliveries de comida de ropa podemos buscar sitio descuentos cupones de verdad que está bastante interesante pero en este momento ellos tienen una campaña activa para poder promocionar su sitio principalmente esto está dándose mucho en europa yo creo que a medida que va pasando el tiempo también se van a expandir un poco a lo que es otro continente pero hasta el momento nos están pagando en cripto monedas un dólar por cada referencia o cada persona que nosotros invitemos a utilizar y descargar la aplicación yo en la descripción de este vídeo les estaré dejando el enlace para que ustedes puedan utilizarla fíjense que una página donde nosotros podemos una tienda virtual donde podemos pedir delivery comida supermercado bebidas bueno muchísimas cosas muy parecida a la que le de como les decía al principio del vídeo ayumi amazon de verdad que está bastante interesante y en este momento tienen una campaña activa donde están invirtiendo dinero para hacerse conocer es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que para podemos registrar con el enlace que yo les estaré dejando que este que está acá ustedes lo que van a utilizar es un nombre no le están pidiendo verificación calle se ni nada simplemente que se registren coloquen su nombre de usuario perdón coloquen su nombre coloquen su correo electrónico dos contraseñas y automáticamente estarían ingresando a lo que viene siendo esta página y bueno ahí tenemos un tutorial que quiero compartir con ustedes sobre el tema de el registro luego de esto más adelante estaré haciendo actualizaciones al momento de que yo empiece a retirar de esta página les estaré trayendo más ahora bueno vamos a ver lo que es el vídeo ya tenemos el enlace luego de eso están simulando que se termina un código un amigo y así de simple nos podemos registrar directamente en lo que es walk my site de verdad que está bastante interesante un vídeo rápido un vídeo informativo para todos incluso estuve buscando en youtube a ver si había algunas actualizaciones de esta página no lo hay hay vídeos de hace un año aproximadamente yo creo que ellos se están relanzando en este momento con esta campaña y hay que saberla aprovechar porque las recompensas nosotros nos vamos acá al apartado de recompensas nos están recompensando un dólar por invitación tenemos ahí algunas algunos datos interesantes bueno no me salen acá no me salen acá pero ya nosotros registrándonos en la página vamos a poder acceder de manera rápida y automático ya tenemos nuestro link personalizado y así poder utilizar esta página rápido un vídeo actualizativo como siempre si le ha gustado este vídeo por favor una manito arriba no olviden suscribirse activar la campanita notificaciones para que youtube les avise con este colocando nuevos contenidos el canal y ustedes así no se pierdan de nada yo creo que ha sido todo por ahora chicos nos vemos en un próximo vídeo ah